... ... Román, bonita tirada. Pues sí, la verdad es que me ha sorprendido porque yo no la había visto y me ha gustado mucho, la verdad es que sí. Hay que decir que es un acotado, ¿no?, privado. Sí, es un acotado privado que han gestionado mis compañeros y, bueno, la gestión ha sido muy buena y ahí está el resultado. Es increíble como, gracias también un poco al trabajo vuestro, pues otras especies también aprovechan el ecosistema, ¿no? Pues sí, no solo los patos, sino como habéis visto, los flamencos y rapaces, pues aprovechan el ecosistema y aprovechan la comida, el cebado que hacemos nosotros y, bueno, y esa es la nuestra función, la función de los cazadores. Román, cuéntame un poco de dónde te viene esta afición patera. Pues bueno, la afición patera yo creo que me viene de mi infancia, ¿no?, de los ratos que he pasado con mi abuelo paterno en el campo, en el arrozal. Mi abuelo pues era agricultor y nosotros pues íbamos allí los fines de semana y, bueno, éramos niños y cazábamos y pescábamos y, bueno, y como no, la afición me viene mucho de mi padre, que yo siempre le he acompañado a él a cazar y, bueno, y es mi pasión. Que es tu compañero habitual, además, ¿no? Y es mi compañero, sigue siendo mi compañero habitual y, sí, seguimos cazando juntos y espero que sea para, pues, muchos años. Esta temporada, como decía en la presentación, pues habéis tenido que quedar en vuestra zona sin poder salir, que me consta que tenéis cotos en el Delta del Ebro también. Sí, en el Delta del Ebro tenemos un acotado donde cazamos las lunas llenas, pues es muy tradicional en el Delta del Ebro cazar de noche, pero bueno, este año a causa del COVID, pues no hemos podido ir. Y, bueno, en Valencia, pues cazamos en la bufera de Valencia, en los cotos privados, que las tradicionales tiradas de la bufera de Valencia. Vamos a explicar un poco para todos los espectadores, porque, bueno, vosotros lo sabéis porque estáis allí, pero vamos, hay una serie de vedats, ¿no?, que los lleva la administración. Estos vedats pertenecen normalmente, pues, a los ayuntamientos. A los ayuntamientos. Sí. Que hay, yo creo que ahora hay tres importantes, ¿no?, que es el de Silla. Sí, hoy en día tenemos el de Silla, tenemos el de Cullera y tenemos el de Sueca. Ajá. Y entonces en estos vedats se hacen ocho tiradas. Correcto. Hay programadas ocho tiradas y se caza ocho sábados, normalmente son consecutivos, y, bueno, y se desarrollan las tiradas y hay un calendario de tiradas. Y hay que decir que, bueno, cada vedad tiene una serie de puestos, ¿no? Correcto. Y se venden. Creo que hay un máximo por puesto de ocho cazadores, ¿no? Correcto, muy bien. Ajá. Esto sale a subasta, estos acotados, estos puestos salen a subasta y la gente puja por estos puestos. Y nada. ¿Han bajado un poco los precios estos últimos años o más o menos se mantiene? Bueno, la verdad es que sí que han bajado un poco, pero, bueno, yo creo que aún se mantienen y se puede celebrar que al final es lo importante. Al final la pasión nos puede, ¿eh? Sí. A los pateros. La pasión nos puede a los pateros, sí que es verdad, Agustín. Bueno, esta pasión te ha llevado a dedicarte profesionalmente al tema de, bueno, pues tienes una tienda, sobre todo, vendes a través de internet, pues todos los artilugios, que hay que decir que es una de las casas más técnicas que hay, porque, bueno, tenéis que llevar un camión para llevar todo lo que... para hacer una tirada. Y, bueno, incluso creo que un reclamo te lo han... un reclamo, no sé, hecho por ti, te lo han hecho en Estados Unidos. Me han hecho en Estados Unidos un reclamo con nuestra marca, con la marca Caza de Acuáticas, que es este reclamo. Y, bueno, la verdad es que muy orgulloso por trabajar... ¿Es para pato real o...? Sí, sí. Este reclamo imita la llamada de una hembra de Ana de Real. Y, bueno, es el reclamo, pues, por excelencia, que sirve para atraer a prácticamente todos los patos. Me ha dicho un pajarito que es bastante bueno. Demuéstranos a ver cómo suena la hembra. Bueno, algún pato te lo habrá dicho. Bueno, pues... Vamos allá. Según... Según los... Según, pues, los lejados que estén los patos, están más lejos, más cerca, pues intentamos llamarles de una manera u otra. Y, bueno, a esto sirve, pues, como bien hemos hablado, para atraer a los patos donde estás tú, lo más cerca posible al puesto donde estés cazando. Y que vayan a la embotada, como decís vosotros, ¿no? Vayan a la... Correcto. Oye, Román, una cosa. Yo te he visto ahí con el reclamo tocando, y esto me recuerda un poco, pues, si te compras una flauta, uno que sabe tocarla, uno no sabe, ¿no? Al final, es decir, tú te vas a comprar la mejor flauta y no sabes, ¿no? Me hace gracia, ¿no? O gracia o curiosidad ver aquí estos cimbeles que tienes, porque yo me imagino que igual que has hecho ese reclamo con el tito, ¿no? Pues los cimbeles tendrás que poner más o menos, de una manera u otra, en función de la especie. O sea, que eso te tiene... Es una caza de mucha categoría. Es que en función de la especie y en función de la temporada. Es decir, siempre es verdad que a principios de temporada, pues, hay patos que son, pues, más jóvenes, pues, entonces entra más bien al engaño. Y al final de la temporada, pues, es verdad que si hay más cimbeles y más ruido, pues, los patos lo extrañan más y les cuesta más entrar al puesto. Román, aparte de los cimbeles artificiales, hay un mundo alrededor también de los cimbeles vivos, ¿no? Con unas líneas importantes. Cuéntanos un poco, ¿cómo...? Pues, bueno, sí, ya llevamos unos años, somos un grupo de amigos cazadores de patos, y ya llevamos unos años intentando mejorar unas líneas de reclamos vivos, que, bueno, que, como bien has dicho, imitan el canto de los patos. De los salvajes. Y los patos salvajes. Y sí, poco a poco, pues, vamos mejorando estas líneas. Estos patos, todos los patos no hacen el mismo canto. Hay patos que cantan más largo, que el canto lo prolongan más, hay patos que cantan más corto, hay otros patos que imitan casi perfectamente lo que es el canto de un pato salvaje. Y con ello, pues, conseguimos, pues, en cada época del año, utilizar el reclamo idóneo para esa época y para la moralidad. Román, parece que en esta última década ha bajado un poco la población de acuáticas, sobre todo migradoras. ¿A qué achacas tú este descenso? Bueno, pues, eso es un tema que, la verdad, es que hablamos bastante con los compañeros del grupo de cazadores de acuáticas que tenemos. Y sí, lo achacamos más que nada a la destrucción del hábitat. Porque, pues, cada vez en los humedales, pues, hay menos humedales. Las zonas de agua, pues, son más pequeñas. Y, bueno, y es verdad también que los cultivos, las variedades de, por ejemplo, el de arroz en la abufera de Valencia, pues... Los ciclos cortos estos que hay ahora, ¿no? Correcto. Las variedades son cada vez más tardías y, al final, pues, los ciclos se reducen, son más cortos. También lo achacamos al tema del, un poco del cambio climático, ¿no?, de las altas temperaturas. El frío, pues, tarda bastante en venir y, claro... Se quedan en el norte de Europa. Se quedan en el norte de Europa y los patos les cuesta más bajar. Pero, bueno, los que somos amantes de la caza de patos y de la caza de acuáticas, pues, al final... Y, sobre todo, como hemos visto en el reportaje, cuidándolo, mimándolo, dándolo de comer... Yo lo que creo es que, en la época que estamos, lo que tenemos que hacer es, cada vez, mejorar la gestión, no solo para los patos, sino para todas las especies, e intentar, pues, cuidarlo y mimarlo para que esto, pues, siga adelante y pueda durar muchos años. Román, ha sido un placer. El placer ha sido mío, la verdad. Estoy encantado de estar aquí con nosotros.